Saludarlos a todos hoy y contarles que contamos hoy con la presencia de la Gobernación de Antioquia, del GAULA Ejército Nacional, de la Policía Nacional y en el marco del programa Antioquia Un Territorio Seguro, hoy traemos para el municipio una actividad de promoción y prevención en contra del delito de la extorsión. Acompañando a nuestros ciudadanos, nuestros servidores públicos, dando las líneas de atención 165 del GAULA de la Policía Nacional, 147 de nuestro GAULA del Ejército, invitando a la ciudadanía a prevenir el delito y la contención de la extorsión en todo el territorio. Hombre, para nosotros es muy importante, para el municipio y especialmente para el comercio, por ese acompañamiento que tiene en este momento el GAULA, la alcaldía, la policía, porque hay mucha inseguridad en nuestro pueblo, eso es muy importante. Adicionalmente, les cuento que nos estén acompañando permanentemente, no solamente un ratico. Muy bueno que no les dé miedo, que denuncien, que nos acompañen, que nos unamos todos en nuestro municipio, en Urrao, que es un gran paraíso, como sabemos todos. Acompañémonos todos como comercio.